¡Suscríbete al canal! 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 se puede sacar igual pero no me queda muy incómodo es el lugar de como me queda a mi agarrar la cámara sigamos grabando eso lo veremos despues ok ahora sigamos con el baile barrera el ultimo baile no el light launcher nuestro tercero light launcher ahora tenemos tres la ramita negra siempre es negra casi Wings 105 y Wild River Plat edición limitada de este pack este baile no lo usaré ya que como pueden saber pierde la pintura y como es el Takara Tomy dura mas creo lo quiero coleccionar y despues mas adelante compraré el de Hasbro que ve aqui en Panamá lo vende y vemos que es Printed Face esta pequeñito aqui vemos a wow no lo puedo sacar aqui esta asistente mira aqui esta Pegasus 2 muy bonito ya se imaginan como girara y a Galaxy esta muy muy bonito ok ya vemos el baile aqui voy a armarlo voy a armarlo asistente enfocarme grabandolo que se quiere tu y yo vamos presos de por vida eso es lo que quieres no no es lo que quiero vemos que alla esta la baleita que es la que esta Galaxy Pegasus muy bonito vamos con la barrera y de ultimo tendremos el Space Stadium ahhh ya me duele el cuello vamos a abrirlo mucho cuidado eh 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 ok el instructivo esta que toca el instructivo uy mira las estampitas wow si que son muchas luego se las pongo el manual otra vez oh esta al revés ok asistente da la vuelta y enfocarme de lado ok ahora si asistente un poco mas alto ahi y por fin Bladers tenemos una barrera Beyblade original y pronto subiré el tutorial para que hagan una casera como yo la hice y esta no la usare la tendré guardada para viajes y usaremos esta supongo que si se pone asi que genial luego veré como la armo y seguimos con y lo mas importante lo ultimo pero no lo menos importante que se ve este asistente alza a la camara el ataque de Sakarakomi es puro plástico lo pueden ver se puede apreciar es transparente asistente enfocala enfoca la camara no 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 tenme la camara aqui para que puedan ver le colocaré esto de fondo ya que es muy transparente si lo pueden ver ahora si lo pueden ver aquí vemos que dice madre en china el estadio es grande no cree que fuera tan grande tiene muy buen tamaño este estadio y bueno que gran aventura tuvimos la aventura no nos salio de que de lo mejor pero estuvo muy divertida si asistente enfocame aqui por favor y muy pronto estaremos subiendo reviews batallas y nuevas mas cosas ya que ahora tenemos nuevo estadio nueva barrera nuevo bay nuevo bay nuevo bay nuevo lancer y tengo un 3 segment launcher últimamente yo lo tengo wow aun no se para ver listo eso es para eso asi es asistente bueno bladers esto ha sido todo y hasta la próxima bay bladers con una batalla entre no se quien y no se quien hasta la próxima bay bladers despiedad asistente chao chao bladers y de por si no me vino la b point car no la pude conseguir pero después veré si me consigo una y bueno eso ha sido todo chao chao ahora si